Hoy está libre un hombre de origen colombiano que pasó 25 años en prisión. Un juez desestimó su sentencia y ordenó un nuevo juicio. El acusado lleva años alegando que los policías lo habrían forzado a declararse culpable de participar en un asesinato. Deguarias está en Whitestone, en Nueva York, donde vive la familia del que hoy es un hombre libre. Diego. Así es, y la familia Incapié prácticamente no ha dormido de la emoción. Ellos estuvieron celebrando ayer hasta la madrugada y aún no pueden creer que eso que tanto anhelaron es hoy una realidad. Después de más de 25 años en prisión, John Incapié es hoy un hombre libre. La única cosa que yo pude hacer es coger toda la rabia mía y ponerla a un lado y darle toda la fe y esperanza a Dios. Y él me dio esas fuerzas, le dio las fuerzas a mi familia. Incapié, quien ahora tiene 43 años, fue acusado de participar en el asesinato de Brian Watkins, un turista de Utah que visitaba Nueva York con sus padres, quienes fueron robados y atacados por un grupo de siete adolescentes en 1990. 25 años de injusticia. Un muchacho que no tocó a nadie, no robó a nadie, no mató a nadie simplemente porque bajó a buscar un amigo. En ese entonces, Incapié tenía 18 años. Él alega que los policías lo obligaron a confesar de haber participado en el crimen. ¿A ti te obligaron a confesar que habías participado en el crimen? Absolutamente, absolutamente. Es tan fácil echarle la culpa a alguien. Tras más de dos décadas en prisión, un juez revocó la sentencia luego de que varias personas, incluyendo el que apuñaló a la víctima y testigos, declararon que Incapié no participó en el delito. El mundo está precioso, el mundo está súper lindo. Tengo esa libertad que en realidad nunca debería perder cuando me la quitaron. Ahora, Incapié se está adaptando a un nuevo mundo. Lo primero que hizo, tras estar en libertad, fue salir a comer comida de mar y quiere recuperar el tiempo perdido. ¿Te comiste ya el pescado? Ay, que sí, que fue un pescado súper delicioso. Y bien, la Fiscalía de Manhattan ahora tendrá la decisión de llevar o no nuevamente a juicio a Johnny Incapié. Regreso contigo al estudio. Muchas gracias, Diego. Johnny Incapié está libre tras pagar una fianza de un dólar. La cantidad simbólica ordenada por el juez durante su estadía en la cárcel, logró terminar una carrera profesional y una maestría y ahora quiere hacer su doctorado. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú...